Bueno, al fondo estamos viendo ya los trabajos concluidos de reconstrucción de esta carretera muy importante para el turismo nacional e internacional. Precisamente nos ubicamos en el kilómetro 80 en jurisdicción de La Vega. Esto gracias a la gestión municipal ante Covial, el cual ha culminado de buena manera antes de que las lluvias torrenciales puedan perjudicar más de lo que ya estaba. Así que queremos entonces avisar a la población de que este es un trabajo ya finalizado y que por favor pues tomar sus precauciones ya que ha quedado de 6 gradas. Tiene 6 gradas y esperemos que esto pues perdure el tiempo que sea necesario para el servicio de todo transporte pesado liviano que a diario pasa en este lugar.